Música Imaginarte cuando fuera penitencia Imaginarte me cargóme la existencia Desde dentro si me encuentro, dando vueltas sin llegar No hay ningún lugar Si el tiempo se detiene, no te voy a cantar Me imagino aquí mismo, un grandísimo tormento Que puedo abrazar No puedo vivir, junto a nuestro mar Teniendo que soportar El rezar solo por ti El cambiar de flujo en mi No puedo vivir en cien paredes No hay que vivir entre paredes No puedo vivir, ven, déjame salir Necesito el aire aquí Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social ¿Por qué el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas? Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja Un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir ¿Por qué y para qué estás con tu pareja? Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX ¡Comenzamos! No, qué sorpresa, gracias Cabina, gracias Cabina por ese recibimiento Mi querida Doris ¡Qué bonito! Gracias baby ¡Ay, muchas gracias por el estallito! ¡Muchas gracias por el estallito! ¡El retraso fue por el pastel, caramba! Pues lo preparé, ya sabes Sí, sí, claro, el horno, el horno ¡Ah, las presas ahí adornadas, claro! Muchas gracias ¡Feliz cumpleaños! Gracias Cabina, gracias a toda la audiencia Bueno, sí, efectivamente este es mi cumpleaños Te las podemos encantar si no las ponemos Sí, caramba ¡Ay, qué bueno que sí las pusieron! Pues listo, aquí ya estamos con todo Bienvenida, bienvenida mi querida Doris Muchas gracias, hoy tenemos manteles largos ¡Sí, caramba! ¡Porque es cumpleaños! ¡Porque es cumpleaños! Es mi regalo de cumpleaños Lili, bienvenida, bienvenida aquí a tu programa Muchas gracias, a la encantada ¡Rollos de pareja! ¡No! ¡Pues es! Luego con el rollo que nos vamos a aventar ahorita ¡Caramba! ¡Yo quiero saber qué va a pasar! Sí, es de thriller, correcto Sí, es de terror el tema del día de hoy ¡Está bien! ¡Es de terror! Es de terror porque me pongo en la postura de hombre Y el tema es cómo comunicarnos asertivamente con las mujeres Por favor ¡Híjole! ¿En verdad habrá una forma asertiva de comunicarnos con ustedes? ¡Claro! Porque Bueno, mira A ver, ¿dónde entra la asertividad? ¡Háblanos bonito! ¡Asertivo! ¡Directo! ¡Y si se puede! ¡Cariñoso! ¡Y ya, con eso! A ver si es cierto, mis queridos hombres de audiencia A ver si es cierto que Hablándoles bonito Tratándolas bonito Siendo muy asertivos Y es en verdad que uno le siente irse al oído No Aguas, aguas, fíjate A cualquiera que le traten bien, oye Hasta pone así como Para que le dé ganas Acaríciame el oído Acaríciame el oído ¡Qué bárbaros! Pero bueno, vamos a empezar con este tema Gracias, muchas gracias por estar aquí Feliz cumpleaños Por hacerlo tan divertido Muy Súper bien Pues fíjate que nos llamó mucho la atención Porque este mes estamos dedicándolo a los hombres Porque generalmente todos los cursos Y no, mujer, empodérate Y cuántas mujeres van a los cursos Y los hombres están en las oficinas metidos ¿Verdad? Y todo lo demás Sin tener estas herramientas poderosas Entonces dijimos algo y yo Dijimos, ¿cómo le podemos hacer también para nuestra propia pareja? ¿Verdad? Totalmente Porque a veces decimos Ay, nos entienden de Y bueno, ya se hizo un Todo un lío Por no tener esa comunicación Eceptiva Y fíjate que en este mes Que compartimos Dori y yo Dijimos, temas para hombres Hemos manejado El tema de las emociones para los hombres El tema de De lo que ha sido el reconocimiento en los hombres O sea, temas enfocados a la parte de Ok, también es válido Cómo sentirse Cómo lo ve Qué postura tomamos a lo mejor Los hombres en este sentido Y ahora con el tema de Cómo le vamos a hablar bonita a las mujeres Cómo le vamos a hablar bonita a las mujeres De nuestra parte Porque de repente A lo mejor la rudeza Las creencias A lo mejor En el sentido estricto De ser proveedor No sé Tantas cosas Que se te olvidan Y perdón por la expresión De repente A lo mejor parejas Que tienen ya muchos años De repente Es que a mi mujer Por más que le hable bonito No, pues a lo mejor Tiene que haber una técnica Ya no es por ahí A lo mejor Ya son otras cosas Exacto Y pues bueno Estamos aquí contigo Miquel Si no lo sabes Lo vas a soltar No, no es cierto Es broma Pues mira Yo creo que Me gustaría ir poniendo Algunas piezas Sobre la mesa Y ir poniendo el contexto ¿No? Ahorita Aldo Tocaba un tema De Es que en el estricto sentido De los proveedores A ver Todo eso son construcciones sociales Desde ahí justamente Es donde empieza A romperse la comunicación Entre las parejas Desde que nos damos Un Desde que Quiero Voy a hablar Como en los términos generales Yo sé que hay excepciones ¿No? Pero definitivamente Desde las construcciones sociales Ahí es donde le empezamos a pegar ¿No? Ahí es donde empezamos a vivir A través de esas creencias Donde empezamos a vivir A través de esos deberes seres ¿No? Del deber ser Es que nos tienen que Es que no puedes Es que no debes Claro Es que ¿Por qué lo haces? No, así no Claro O sea, ¿qué pasaría Si rompemos esas creencias? O sea, fíjate que yo me dedico También a dar temas De igualdad de género Y ahorita traigo Con una chambota Andando Dando temas de empoderamiento De las mujeres Yo digo, bueno Pobres güeyes, perdón O sea, digo Está bien la opresión Y ha sido históricamente El tema de igualdad de género Pero los hombres No están construyendo Su masculinidad Es un momento Ahora socialmente De que construyan También la parte masculina Construyan una nueva Un nuevo estilo Una nueva Un nuevo movimiento social Y personal En donde efectivamente Digas A ver, a ver, a ver A chinga Esto no me está cuadrando No me está cuadrando Porque todo el rollo Se está yendo hacia el tema Del empoderamiento Todo el tema Se está yendo a las mujeres Y cómo construyes Tu hombre Cómo construyes Tu masculinidad Cómo construyes Tus nuevas creencias Cómo construyes Tus maneras de comunicarte Cómo vives Ahora tú En este movimiento Que se está haciendo Tan grande Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor Y a lo mejor En el sentido De cómo Cómo haces O cómo creces Tu masculinidad Siendo Que tienes una parte femenina Cómo seguir aflorando Esa parte Primero aceptarlo Y cómo seguir Trabajando Esa dualidad personal Que tienes Tu 50-50 A lo mejor Pero efectivamente Cómo la construyes A partir de que no venga Un juicio De Es que eres un maricón Es que es un mantenido Es que eres un marilón Es que vienen tantos juicios Porque tú te exploras O tú sacas Ese lado Ese lado femenino Y que a veces Piensan Que es porque eres muy tierno O porque O porque te comportas De una forma Perdón la expresión En radio Y ya eres puto Y entonces Tu masculinidad Queda en el piso Es la verdad O sea De repente Mira Yo creo que ahí Ahí tendríamos que trabajar Un tema Efectivamente Ya el pip Después de Perdón Perdón Es que Perdón por la expresión Pero son palabras Claro Coloquiales Sí Pero sabes que Todo eso es una Constitución social Ya Dejen de estar de grosero Me encanta Me encanta No me pongas esa A mí Sociales Con nuestras propias Quitarnos las etiquetas Y vivir como a ti Te plazca Te gusta Y se te antoje Por supuesto Sin hacerle mal a alguien ¿No? Y en tema de pareja En tema de pareja Ahí las cosas Ya se van poniendo Pues cada vez Un poquito Oye No te sabes Comunicar contigo misma Contigo misma Y te quieres comunicar Con otro O sea Y con otro Que duermes 24 a 7 Aparte O que duermes De vez en cuando Es de visita social También se vale Pero también te enojas Pero también se tienen Que comunicar Claro Come contigo Duerme contigo Y no le quieres hablar Bueno Imagínate ¿Cómo vas a hacer eso Lo que te molesta? ¿No? Y de repente Llega alguien Que si es asertivo O sea Me estoy poniendo En el lado De los hombres ¿No? O sea Llega Llega Tu hombre Que trabajas Con tu asertividad Llegas con una chava Y le dices La neta Oye Sabes que contigo Nada más Quiero una noche De pasión Y se resulta Que no estaban De mi vida Oye Pero pues Él lo está haciendo Claro Directo Asertivo No te está Endulzando el oído Y te está convenciendo Simplemente te está Diciendo lo que quiere El objetivo Que tiene Tú sabes Si le dices Si sí o no Ah Ahí va el juicio ¿No? Para tan desgraciado ¿Por quién me toma? ¿Por quién me toma? ¿Qué se cree? Pues nomás Te lo dijo Porque sí Entonces Ahí El tema De la comunicación Asertiva Yo creo que es ser Claro Directo Y afectivo Creo que esa De repente nos falta Y se confunde La parte del directo Con el de Yo no tengo filtros Y digo las cosas como son Eso está Pegado al agresivo Eso está más pegado Al agresivo Que al asertivo ¿No? El asertivo Es que las dice Claro ¿Cómo definirías entonces En este sentido Ser asertivo La asertividad ¿Desde qué lugar es? ¿Cómo podemos partir En esta parte de asertividad? Claro Y la palabra Para que la gente entienda La asertividad ¿La asertividad? En esta distinción Que me gustó Que hiciste En la parte de Sí, una cosa Es ser asertivo Saber decir las palabras Pues adecuadas Correctas En el tono En muchas otras cosas Y no en la parte de Ah ¿Por qué así soy? Claro Te lastimo Te hiero Te echo el rardo Envenenado Claro Eso es otra Híjole Después del corte comercial Nos respondes ¿Qué es la asertividad Para ti? ¿Cómo la ves? ¿Desde qué postura? Está bien Vámonos a corte comercial Aquí No sé qué nos toca Amigos y promos O canción Pastel Nos toca felicidades Y las mañanitas Nos vamos a promocionar Nos vamos y regresamos Y muchas gracias Victoria González Nos manda saludos Muchísimas gracias Mi querida Vicky Gracias por tus felicitaciones Flaquita Hernández También muchísimas gracias Guillermo Monroy Gracias amigo Por estar ahí Pues muchísimas gracias Vamos y regresamos Aquí en su programa Rollos de parejas No se vayan No se vayan aquí Regresamos ¿Ya viste? Vamos Ponte En la fresca Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada Ha llegado el momento De transmitir emociones 22 guerreros Un valor Un objetivo El gol Recupera el centro del campo Se lleva uno Se lleva dos Toco con la banda Viene el centro Y el remate Gol Rematando las ideas Y datos precisos Diego Montes Asistiendo en la narración Carlos Carrillo Recibiendo el mejor análisis Con Héctor Ayuso Y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H Esto es Fútbol Transmitiendo emociones Cada partido Porque en algún momento Todos necesitamos ayuda En los tiempos difíciles Y requerimos Ser escuchados Lo mejor Es acercarte Con un experto Contacta La terapeuta Y consteladora familiar Nadla San Especialista En apoyo psicológico Y tanatológico Comunícate al teléfono Y whatsapp 56 1883 3040 Y agenda tu consulta Nadla San El apoyo Y acompañamiento Ideal Para salir adelante Harto del estrés diario Te sientes tenso Nervioso O ansioso Entonces Dharma By Verónica San Perio Es para ti Te ofrecemos Tratamientos faciales Oxigenación con ozono Tratamientos corporales Como linfoscultura O moldeado corporal Grenaje linfático Masajes relajantes O descontracturantes Ozonoterapia Desintoxicación iónica Y mucho más Solo en Dharma By Verónica San Perio Informes y citas Al teléfono 55 36 68 43 33 O en Facebook Arroba Dharma By Verónica San Perio Todo es para las mujeres Todo para la mujer Pero aquí estamos en octubre De todo para el hombre Todo para el hombre Y nos quedamos con la parte De que es la asertividad ¿No? ¿Cómo no la vas a definir Lili? La asertividad Desde tu punto de vista Claro que sí La asertividad Es decir Lo que tienes que decir En el momento adecuado De la forma adecuada Que surja Que surja Perdón Un efecto Que sea afectivo Y que sea afectivo ¿Por qué le sumo El afectivo? ¿Qué quiere decir eso? Y justamente tiene el tema Que platicábamos Hace un par de minutos ¿No? A veces creemos Y confundimos Es que yo digo Las cosas como son Le gusta a quien le gusta Y pues si a él le dolió No me importa ¿No? O a ella le dolió No me importa Aguas Creo que existe Una responsabilidad afectiva Y más en el tema De parejas ¿No? No es cuidarte Y hablarte con pincitas No Es si algo Incluso hay por ahí Un proverbio de Sócrates Donde dice Que lo que va a salir De mi boca No le sirve a la otra persona ¿Para qué lo digo? Claro No hay necesidad De decirlo ¿No? Entonces esa parte De afectividad Creo que sí es un rollo De corresponsabilidad Emocional En una pareja ¿Y a qué me refiero? Oye, no estoy siendo claro O sea, ponemos el tema ahorita ¿No? De oye, ¿sabes qué onda? Nada más quiero Pasar un rato contigo Pero en ese rato Que voy a pasar contigo Aunque sea de De los acuerdos Que queramos Y las expectativas Que queramos Estoy comprometido contigo Afectivamente ¿Qué quiere decir eso? Que no te voy a lastimar Que no te voy a lastimar Y el no lastimar No quiere Te voy a hablar con la verdad Voy a ser sincero O sincera contigo Creo que eso es Corresponsabilidad emocional ¿No? O sea, creo que eso Lo tendríamos que tener Muy en cuenta De ambos lados ¿No? O sea, hoy para los hombres Creo que es un tema Bien importante Que creemos Esa falsa creencia De Hablale bonito Y aparte Y aparte la seguimos replicando No, espérame Las mujeres no necesitamos Que nos hablen bonito Sin sentido Sí, si nos vas a hablar Y te nace Dale Porque es una parte muy linda Porque los cerebros Neuronalmente Sí trabajan diferente El cerebro de la mujer Y el cerebro de los hombres Es algo La parte emocional De las mujeres Está un poquito más desarrollada Entonces Sí nos gusta Que nos hablen Un poquito más dulce ¿No? Pero si esa dulzura No va acompañada De sinceridad No va acompañada De asertividad No sirve de nada ¿Sabes? O sea, no sirve de nada Claro Y también Yo creo que no hay que confundir ¿Qué prefieres? ¿Que sea mentiroso contigo? ¿O que te diga la verdad? Sí Me gusta que me digas la verdad Pero de una forma afectiva ¿No? Claro Como por ejemplo Apenas mi mamá y yo Tuvimos un proyecto Mi papá falleció en diciembre Y este Lo concretamos Y mi esposo va y me dice Ay, ojalá Y que con eso ya Llenen su vacío ¿Te parece? Qué afectivo O sea, hello ¿No? Claro, claro La gran afectividad Mira, eso fue algo Creo que fue sincero Claro Creo que fue sincero ¿No? Pero no fue oportuno Exacto Y creo que tampoco fue afectivo Claro ¿Cómo lo modificas? ¿No? O sea, ¿cómo te digo lo mismo De una manera siendo responsable Contigo misma O conmigo mismo O sea, generando esa Corresponsabilidad emocional Oye, deseo tal vez Que con ese proyecto Pueden llenar un poquito Ese vacío Que dejó tu papá Claro Y de una forma Ah, bueno Ya, ya, ya Ya sonó Y además suena como De acompañamiento Exactamente De que estoy contigo Te entiendo Pero ojalá Y salga hasta adelante ¿No? Para la sociedad Exactamente Creo que con el tema Mis queridísimos hombres Me quiero dirigir a ustedes Aguas con los supuestos Aguas con suponer Aguas con el de Fíjate Hay hasta un meme Que dice ¿No? O sea, cuando Cuando una pareja se separa Y la mujer es así de ¿Por qué nunca corriste Tras de mí? Y el meme es así de Yo pensé Uy, ¿y a poco querías Que fuera? ¡Oh! ¿No? Y pasan los años Y resulta que damos supuestos ¿No? O sea, la mujer supone Que el otro tiene que ir Tras de ella Como un príncipe A salvarla ¿No? Y el hombre dice Pues ya me dijo Que no Que no Pues nada Ay, a la fregada ¿No? Y resulta que esa pareja A lo mejor Trabajando todos sus rollos Si eran una pareja Que quería estar junta ¿No? Que querían estar juntos Pero resulta que las diferencias De la comunicación Y el no saberse comunicar De una manera asertiva Pueden terminar Con muchas relaciones ¿Qué tantas parejas Hoy en día Escríbanos por favor Si quieres nada Pon sí o no No se balconeen muchas ¿Qué tantas parejas Hoy en día Y puedes poner El primo de un amigo Pongan Que el primo de tu amiga O el primo de tu amigo Lo hace ¿No? O sea ¿Cuántas parejas Hoy en día Llegan neta Y le dicen A su pareja Lo que está pasando Así de Oye, ¿sabes qué? La verdad es que no me gusta O sea ¿Cómo? ¿Cuántas realmente Tienen una comunicación Clara, sincera Y sin que la otra parte No se lo tome personal ¿Cómo? Poniendo marcos O sea Poniendo Que es un marco Poniéndole las cosas Oye A ver Tú y yo vamos a ser pareja ¿No? Doris Aldo Vamos a ser pareja Y entonces resulta Que yo te digo ¿Sabes qué? A mí me gusta Que la comunicación Me diga las cosas Claras y sinceras Oye, ¿pero qué tal Si te duele? Me la aguanto Me la aguanto Me la aguanto Pero te voy a agradecer Que por favor Seas sincero conmigo Aunque Por favor ¿Puedo contar con eso? Híjole Si todavía no lo tienes Trabajado Aguas ¿No? O sea De repente yo le digo Por ahí a algunos amigos Es que tus sí son bien guangos O sea Me dices que sí Pero ese sí lo creo Al 40% Porque resulta Que no sabes decir que no ¿No? ¿O crees que si me dices Que no En ese momento A lo voy a enojar personal O me voy a enojar O ya no voy a querer Claro A mí que sí o no O sea Con toda la confianza del mundo Pero cuando digas Sí, comprometete ¿Cuántos sí realmente Salen con compromiso Señores, caballeros? O sea ¿Cuántos nos O sea Realmente te aguantas Porque O viceversa ¿No? Aquí fíjate que Hablo de la asertividad La parte La parte pasiva Las personas que nos comunicamos De repente De una forma pasiva Son aquellas Aquí aguas La verdad Querías no ir Pero terminaste diciendo que sí Ajá Pasivo Pasivo Así de Ay bueno Le voy a decir que sí Nada más para que no se sienta mal Pasivo ¿No? ¿Cuál es la parte agresiva? Híjole La verdad sí quería ir Pero para que se le quite Para que vea que no Para que vea La verdad sí le quiero hablar Pero nada más para que se le quite Mejor no Esa es la parte agresiva Esa es una comunicación agresiva ¿No? ¿Cuál es la parte asertiva? Justamente decir las cosas En el momento que las tienes que decir No esperarte tres meses Dos meses Para buscar y decir Ay es que la verdad sí te quería Pero no me dijiste que Que fuera por ti ¿No? Entonces esa parte Esa falta de asertividad Rompe con muchas relaciones Son los mayores problemas Que tenemos hoy En las parejas ¿No? O sea hablando justamente De rollísimos de pareja Es eso La comunicación es la que las rompe La falta de asertividad Es la que las rompe Entonces hombres ¿Cómo se comuniquen Con las mujeres De una manera asertiva De una manera clara Directa y afectiva? Y ya si le pueden poner Una cerecita a hablarnos Claro Este Con amor Con amor Con la cicarita Será Será bien considerado Claro También También como tú dices ¿No? Si nosotras no sabemos Ni lo que queremos Ni nos autoconocemos Menos vamos a poder decirle Al otro Como quiero que me hable Claro Pero en el caso Por ejemplo De patrones ya de comportamiento Que traemos desde la niñez Por ejemplo La La El miedo a la autoridad Claro Con la pareja Y le digo No le voy a decir Porque me da miedo Que se enoje Que es generalmente Lo que pasa No sé si te ha pasado Pero con las amas de casa No, no, no Es que mi marido se enoja Entonces mejor no le digo Entonces no tiene que ver Con Con este Con falta de confianza Sino más bien Bueno, sí Pero más enfocado Al no manejo De la autoridad ¿No? Y eso rompe La comunicación total ¿Cómo manejamos eso Con los hombres? Y los hombres se enojan Porque dicen No, es que no me dijo No me da mi lugar No me tiene confianza No, todos los supuestos Estos que surgen Claro ¿Cómo manejar eso, Lili? Es que sabes Otra vez me voy A las construcciones sociales O sea ¿Por qué se enoja un hombre? Fíjate que Una vez Hace muchos años ¡Ah! Yo me acuerdo Yo me acuerdo bien Oh sí Lo recuerdo No recuerdo con quién Ni en qué época Pero Pero existía Esa parte de Oye Sabes que Es que no No digo Porque se enoja ¿No? Hace muchos 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 años O sea Mejor no digo Porque se puede enojar ¿No? Creo que ahí Definitivamente es madurez O sea Es madurez emocional Es Entablar conversaciones Difíciles Creo que esto es matón Esto que les voy a decir Es matón Con tu pareja Fíjate que bien peleas Creo que es más importante Cómo peleas Que cómo te llevas ¿Por qué? Imagínate entonces Una pareja que pelea Que se lleva súper bien Y es la pareja apasional Y todo bonito Pero pelean Y se dejan de hablar Se distancian Se dicen cosas feas Esa pareja no tiene un buen futuro ¿Qué pasa cuando una pareja sabe pelear? Cuando O sea Se escucha medio Irónico Pero está padre Con la pareja con la que sabes pelear Tiene punto extra Eso Música Cabina Música Cabina Con la pareja que sabes pelear Tiene punto extra ¿Por qué? Porque sabes resolver un conflicto Porque sabes resolver Cuál es el punto del medio Y entonces cuando sabes pelear Es una maravilla Es una maravilla saber pelear Entonces Ahí creo que Ahí hay un punto ganador Y pelear lo digo también entre paréntesis Porque sería solucionar Claro Con la pareja que sabes Con la pareja que se avientan buenos tiros Pero buenos tiros Y que llegan a acuerdos Ahí Ahí creo que hay una mejor comunicación Que con aquella que Ay Y se pelean Y se agarran del chongo Y se golpean Y se avientan Y se dejan de hablar Y se dicen ¿No? Claro Creo que ahí hay una falta de asertividad Por ahí podrían darse cuenta Cómo andan con su pareja Si peleas Y se avientan los sartenes Y se dicen cosas que no se han dicho Ahí hay una falta de asertividad Porque te lo estás guardando Y entonces te lo guardaste tanto Que el día que explotas Se lo dices Cosas que le pudiste haber dicho En su momento En su momento Y de una manera asertiva Y afectiva Claro Pero si te la guardas Pues es una falta de asertividad Ahora Por ejemplo Cómo manejas Y vámonos a la otra parte Cuando dices tú Ah bueno Hay una discusión Una pelea Y todo el rollo Y uno de los dos Logra manejar a lo mejor Más el tema de la emoción Claro Porque a lo mejor dice No En este momento no voy a hablar Y no sé qué Y de repente se ponen Y eso le pasa a muchas mujeres Pero dime Pero dime en este momento Que no sé qué Y tú callado A lo mejor No te voy a decir No te voy a decir Y después a lo mejor Sale el tema Y todo el rollo Y te enojas más Porque en el momento No te dicen No te lo dijo Porque en el momento No quieres seguir Con la discusión Entonces Ahí es como la parte De entonces Como entra la asertividad Acuerdos Acuerdos para pelear Cuando estén en un buen momento Vete a tu recámara No Cuando estés De verdad Cuando estés Cuando estés En un buen momento Vete a tu ¿Cómo se llaman a los niños? El tiempo fuera Vete a tu rincón de tiempo fuera No ¿Sabes qué? Cuando estés En un buen momento Con tu pareja Genera acuerdos Para discusión Esto me lo platicó La prima de un amigo Prima B Ahora le habló a mi prima Ahora le habló a la prima No O sea Ella peleaba mucho Con una pareja Con su pareja Y en ese momento En un buen momento Valga la redundancia De momento En un buen momento Platicando a gusto De manera asentiva Cariñoso Dijeron A ver ¿Por qué peleamos? Es que ¿Qué sucede Cuando peleamos? Es que ¿Por qué me dejas De hablar tanto tiempo? O sea Cuando peleamos Te alejas Y te vas Un mes Güey Espérame O sea Si me enojo Pero Pero háblame al otro día Claro Claro Y entonces En ese momento Generaron acuerdos De oye La próxima vez Que algo no nos parezca Porque de repente Ella me contaba la situación Fue una de mis coaches Que ella me contaba la situación Que peleaban Y entonces Como ella suponía Que el otro todavía Estaba enojado Y él Pues el orgullo No le dejaba marcarle O escribirle O buscarla Entonces Podían pasar temporadas Sin hablarse Muy largas Pero entonces En el buen momento De acuerdos Dijeron Güey Es que yo sufro mucho Cuando no hablamos Y pues el De los dos lados Dijeron No pues yo también La neta Esos dos meses Las paso súper mal O ese mes O esa semana Entonces tuvieron Un acuerdo ahí Dijeron Va Para la próxima Que volvamos Que volvamos A pelear Que algo No nos guste Y nos colguemos Al teléfono Nos hablamos A las 24 horas Pero súper padre ¿No? O ya Está bien Está bien Se dieron Tener su espacio Tener roles De peleas Y de Por ejemplo Yo con mi esposo Le digo ¿Ahorita qué somos? ¿Somos esposos? ¿O somos papás? ¿O qué somos? Porque me pude pelear con él De un tema Que no tiene nada que ver Con mis hijas Por ejemplo Y entonces O sea eso ya Eso Aquí lo dejamos Pero ahorita vamos a atender eso Y no por eso me vas a dejar de hablar ¿No? Claro Separar comportamientos Creo que acabas de darle en el clavo A veces Y no porque esté enojado contigo Significa que voy a enojar con el otro Por supuesto Que a veces nos pasa Por supuesto El tema de los comportamientos Y lo dije hace rato En el otro programa ¿No? El tema del eres Quítate el eres de la boca Quítatelo Quítate ese verbo El eres y el soy Porque es ahí cuando haces etiquetas Y cuando le pones el comportamiento A toda la persona Es decir Imagínate una pelea ¿No? De pareja Y entonces en esa pareja De repente dice Es que eres Eres de lo peor Y eres un ¿Qué te gusta? Díganme una palabra Eres un desgraciado Cuando esto ¿No? O eres un Nunca cumples tu palabra No, eres esto Eres, eres, eres Eres, eres No tienes palabras ¡Dale, dale, Doris! ¡Doris, Doris, ya! ¡Sacó su lista! ¡Venga un entrenamiento, Doris! ¡Sácalo! Ay, mi querida Paquita Te lo veniste a la mente En ese momento Tiene toda la letalía Paquial Yo toda, yo toda Díganme Y Lili ¿Qué le digo? Y yo, ¿qué le digo? Fíjese, qué bonito Que solo pienso cosas bien Claro, claro Ya lo ha manejado tanto Que mira Entonces el eres Cuando le ponemos un eres A una persona En ese momento Le estamos dando una etiqueta ¿Qué pasaría si En lugar de decirle Eres un mentiroso Le decimos Oye, no me gusta Que me mientas Porque he notado Que cuando Vamos a salir Me mientes en el lugar ¡Ah! Estás contextualizando La situación Y el comportamiento No le estás diciendo A todo tu monigote Que quieres tanto Que es un mentiroso O a la verdad De decirle Es que en vez de En vez de Eres agresivo Es En este momento Estás siendo agresivo Exacto En ese momento Porque no es que sea una Y en esta situación Pero fíjate que en eso Y tú lo decías Al principio del programa Es en la parte de Y en la parte del programa En la parte de Claro También de niño Todas las etiquetas Que escuchas Quítatelas de adulto Y empiezalas a manejar De adulto Y cada vez que tu pareja Te las hace saber Eres una chillona Sí, no manches Hombres Hombres ¿Cuántas veces le echas Que tú lloras por todo? Y no es cierto La neta nada más llora Cuando la dejas plantada ¿No? Ah, no Es como lo clásico De Estás loca Estás loca No, espérame Contextualicen No lo peor Sino de repente A lo mejor es como Tú no, hombre No se lo dices Y tu pareja Sí, ya me estás diciendo Que soy una loca Que no sé qué Y tú Ni siquiera lo escupí Y ella se lo está poniendo Pero porque le hicieron Esa etiqueta O le hicieron creer Esa etiqueta Pues mira Yo creo que De repente manejamos Soy esto Quítate el soy Exacto Quítate el soy Quítate el eres Y contextualiza Los comportamientos Llévatelos a la A la situación Al lugar Al momento Y en lugar de decirte Aldo, eres un mentiroso Aldo, llegaste A las 10.30 Y quedamos a las 10 O sea, no fue un mentiroso A lo mejor algo pasó Pero entonces le quito la etiqueta Y contextualizo la situación Y el comportamiento Entonces no le digo Aldo, eres, eres O sea, le pongo la mantota De mentiroso No, simplemente le digo Ah, me mentiste Me mentiste Porque me dijiste Que venías de comprar un pastel Y resulta que compraste Una botella de vino ¿Por qué por teléfono Me dijiste que ¿Por qué me dices Unas cosas y sales otras? ¿Por qué me dices eso? O sea, estás mintiendo Específicamente en esa situación Más no, eres un mentiroso Entonces creo que ahí Ir delimitando Nuestro lenguaje Para comunicarnos De una manera asertiva En el tema Pero ahí la asertividad ¿Cómo entra en la comprensión entonces? ¿Por qué? Porque muchas veces A lo mejor tú puedes planear Que digamos Entramos en ese rol de Ah, bueno Salgo a tal hora Llego a tal hora Voy Y de repente en el camino Pues ya se te atoró algo Tuviste que hacer otro movimiento Y a lo mejor ¿Cómo haces que la persona Entonces asertivamente En ese comportamiento de eres O a lo mejor de la etiqueta O a lo mejor en esta parte Entonces entra La comprensión asertiva De decir Ah, bueno Si pasó esto Comprensión asertiva Me encantó Anótala Anótala Porque es como la parte de ¿Cómo? Porque hay comprensión Desasertiva Pero ¿Cómo hacer entonces Que la comprensión También sea de una forma Asertiva en este sentido De que la comunicación No se rompa Porque ya me enojé Porque llegaste tarde Porque toda mi estructura vino Lo que acababa de decir Lili Eso ya es falta de madurez emocional Y que las mujeres También debemos de trabajar ¿No? Porque eso también Es una barrera de comunicación Es que es pareja Es pareja Igual Pero si los hombres dicen No, tampoco te dije Que iba a llegar tarde Porque te ibas a poner Como loca Como lo que dice ¿No? Y entonces Entonces te las guardas Que hueva Evito y llego Y ya mejor ahí No, pues es que entonces Divórciense O sea, pérame O sea, o creces O quieres ser Fíjate que Tengo un amigo Que se llama Rubén González Verá Que escribió un libro Que se llama ¿Tienes la pareja Para la que te alcanzó? ¿No? Fíjate Y es que es de dos O sea, güey Si hoy te estás quejando De la pareja que tienes Pues échale coquito Es tu chamba Es tu reflejo O sea, no te quejes Haz algo O sea, quieres seguir así Pues entonces quédate así ¿No? ¿Quieres trabajar la asertividad? ¿Quieres tener una pareja De excelencia? Dale Oye, pero es que solo soy yo La asertiva O solo soy yo el asertivo Ah, pues jálate a tu pareja ¿No? Jálala Jálala Que comuniquen de la misma manera Genera acuerdos Eh, pero es que si le digo Ah, pues entonces aguántate Oye, pero es que ¿Qué tal si le digo? Y si se enoja Pues que se enoje O sea, primero es hacernos cargo De nosotros mismos Ser responsables de nosotros mismos Y si yo le digo No es mi problema Aquí, eh, eh Bueno, Doris y yo Tenemos la fortuna No sé, Naldo Creo que este Creo que no es afortunado A ver, díganme Yo les digo si sí o no Es un poco menos afortunado Estudiamos, este Metacoaching Y justamente una de las herramientas más interesantes Mi querida Doris Es hacernos cargos de nosotros mismos De nosotras mismas Entonces, lo que a él le toque Y se lo tome mal ¿Qué crees? Sorry Es tu chamba Y a mí se me resbala ¿No? Aguas Asertiva y efectivamente No quiere decir que voy por la vida lastimando Y si te lastimé Ya no es mi bronca No Quiere decir que yo me hago cargo Al mil por ciento De lo que hago Digo Pienso Siento Y entonces Claro, claro Que esté alineado Lo que a ti no te sirve Si a ti no te sirve Lo que yo digo Es tu problema No es el mío Ajá Y no desde una forma que se escuche feo Sino desde una forma de hacerme cargo Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si Aldo es mi pareja Y yo le digo ¿Sabes qué, Aldo? A mí me gusta Que cuando me dices que sí Me cumplas las cosas Porque si no me generas una emoción Y a mí Que me dejes plantada Genera que no te interesa ¿Puedes con eso, Aldo? Sí, Lili Sí, sí, sí La chingada, ¿no? Por todo al de decir que sí Y entonces resulta Resulta que pasan cuatro veces Y Aldo me deja plantada Claro Entonces yo llego con Aldo Y le digo ¿Sabes qué, Aldo? Esto no funciona Esto no funciona Pero ¿por qué? Espérame No, güey, espérame O sea, yo te fui clara Te hablé las cosas desde el inicio Entonces no es No jala ¿No? Pero ¿cuántas personas en realidad hacen esto? ¿Cuántas personas? Oye Ay, no, mejor no le digo que estoy enojada No, güey, pues quita la cara, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hombres Les ha tocado ese tema de Mi amor, ¿qué tienes? Nada No, güey, pues avísale a tu cara No, avísale a tu cara Porque tienes algo ¿Qué sigue ahí? ¿Te haces el digno? O sea, ¿cuál es? ¿Qué decides hacer? ¿Te haces el digno? Tomas la conversación Te alejas Inicias una pelea ¿Qué decides hacer desde la parte madura? En ese momento ¿Qué le dirías maduramente, Aldo? Oye, ¿sabes qué, Aldo? Pues entonces Noto que tu expresión Es de enojo ¿Lo estoy inventando? ¿O en verdad tienes algo? ¿O en verdad tienes algo? ¿O no lo quieres conversar en este momento? O será que realmente de Sabes que, exacto En esta parte de Dame mi espacio Claro, es más Si quieres sin bronca Lo hablamos mañana Yo te amo Te quiero Pero en este momento Mi emoción no puede De diferencia Entre sentimiento y emoción Resulta que las parejas Con mayor incidencia De inmadurez De voy, vengo y regreso Son aquellas que se toman una pelea Como ya no te amo No, espérame O sea, si ustedes tienen hijos o algo Pues no los dejas de amar A veces me hacen enojar Pero me super hacen enojar A veces me frustran Pero eso no quiere decir Que los esté dejando de amar Que es la diferencia Entre una pareja también Que ya está establecida Cuando, ay, me dejó plantada Cortamos Y al otro día resulta Que sí lo querías Y que lo estás extrañando Oye, ¿qué crees? Ay, ya estás llorando Siempre si te quiero Ya te perdono No, no, güey O sea, en ese momento Ten una conversación Y dile, ¿sabes qué? Estoy molesta Mucho, muy molesta Del 1 al 10 estoy 20 Porque es la quinta vez Que me dejas plantada Hoy no quiero hablar contigo Nos podemos ver mañana Fíjate Ya le dijiste qué Le dijiste qué Cómo, cuándo Y para qué Les quiero dar una estructura De cinco puntos No sé Venga Cinco puntos ¿Cuáles hay? Cinco puntos De... De otro rey De rollo de pareja De rollo de pareja De la comunicación asertiva De la comunicación asertiva Cómo diseñar tal cual Cómo diseñar una conversación asertiva Con cinco puntos Igual hasta la imagen La podemos poner en sus redes sociales ¿No? ¿Cuáles son? Primer punto Tienes... Bueno, lo primero que tienes que hacer Es tener claro Para qué abres la conversación ¿Cuántas veces has abierto conversaciones Y no tenías claro el objetivo Y no llegas a ningún lado Y nada más lloriquean Pelean Regresan Van Vienen Y sales Seguimos igual ¿No? No llegamos a ningún lado No llegas a ningún lado No arreglamos nada Claro Ahí vamos Ahí estamos Lo primeritito que tiene que suceder Para abrir una conversación Es tener claro Para qué la estás abriendo ¿Cuál es el objetivo? Ajá Así Apúntatelo Así A ver ¿Para qué quiero hablar con Doris? Ay, no sé No le hablo, güey Claro O sea, oye, pero ¿Le hablo o no le hablo? Híjole, pero ¿Para qué quiero tocar este tema? ¿Para qué quiero tocar este tema? Claro Ah, pues si no Si no sabes Si no sabes para qué quieres abrir el tema No es momento de abrir ¿Va? Claro Si no sabes para qué lo quieres crear Esta apertura Pues entonces para qué lo haces Si no lo tienes claro Claro El primer punto entonces es A tener claro un objetivo particular De esa Específicamente de esa conversación ¿Va? Ya que tienes el objetivo Claro Vamos a hacer una simulación Yo quiero hablar con Aldo Porque me deja plantada muy seguido ¿No? Entonces, ¿cómo iniciaré? A ver, mi objetivo ¿Cuál es? Ah, ¿sabes qué? La neta no me quiero separar de Aldo Y... Y sí lo quiero O sea, no quiero cortarlo por eso La neta sí quiero que se arregle esta situación Pero también me enoja mucho que me deje plantada Entonces, mi objetivo es que arreglemos el rollo Y que ya no me deje plantada ¿Va? Ese sería mi objetivo Claro Decirle y que generemos acuerdos de que eso ya no sucede Y que los cumplan Y que por supuesto Eso ya sería su rollo Pero ese es el objetivo El objetivo Claro ese es ¿Cómo se lo pido? Plática matona Punto número uno Primero le tengo que llegar diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? Así de Oye, Aldo ¿Cómo estás? O sea, esto es un previo también a la conversación Hombres y mujeres También hay previos a la conversación Oye, ya hicimos el previo ¿No? Aldo, necesito hablar contigo de un tema importante Me regalas diez minutos Durante esos diez minutos Es mi pliego petitorio Durante esos diez minutos Te voy a pedir, por favor Que no me interrumpas hasta que yo termine Y cuando termine Yo te doy espacio a ti Para que tú me digas lo que estás pensando ¿Te parece? Te espero esos diez minutos Que no agarres tu celular Y que me pongas toda la atención del mundo Porque para mí es muy importante Ah Ese pliego petitorio Que a veces no sucede Y no sucede Y entonces ¿Es que no me pone atención? Pues sí Porque el cerebro del hombre Trabaja diferente al de las mujeres A los hombres hay que sacarle cita Mujeres Hay que decirles Oye, tiempo Dame diez minutos Porque vamos a hablar de un tema Ahí ya ponen su atención Y entonces nos toman en cuenta Esa conversación ¿Va? Me gusta, me gusta ¿Va? Y a las mujeres el tema emocional ¿Va? Eso Entonces, imagínate Ya te pedí los diez minutos E inicio Aldo He visto En el punto número uno Son todos los hechos No metas ninguna emoción Para nadie No metas emociones En el punto número uno En el punto número uno Únicamente estás dando los hechos ¿Sabes, Aldo? Yo he visto que las últimas diez veces Que quedamos de salir No llegas Me cancelas en el último momento Y... O llegas tarde y me choca No, el me choca todavía Todavía no Todavía no Porque si lo sé Todos hechos Ahí es como una descripción ¿Sabes? Yo he visto Ya vamos a ir a corte Échale Sí me la acabo Sí me la acabo Ok, punto número uno Yo he visto que las últimas diez veces Yo he visto sentido, escuchado, notado Lo que tú quieras Hechos Yo, ¿sabes qué, Aldo? Las últimas diez veces que quedamos de salir Siete me has dejado plantada Y... Las hechas, ¿no? Ahí, hasta ahí Vamos a hacerla rápido El punto número dos Ahí sí, suéltate como hilo de media Como gordo en tobogán No, ahí sí Suéltate Emoción ¿Sabes qué, Aldo? Me voy a regresar al uno Yo he visto que las últimas diez veces Que quedamos en salir Siete veces me has dejado plantado Punto número dos Y eso me hace sentir totalmente triste Intranquila Siento que no me quiere Siento que es una falta de respeto Mi cabeza empieza a pensar otras cosas Mi cabeza empieza a pensar que estás con alguien Me genera frustración Me pongo a llorar Me enoja Me siento que no me respetas Me siento humillada ¡Ah! Y el pobre andro va a estar A su madre, pobrecita Todo eso siente Ajá Dígale a su esposo, señora Claro Y entonces en el punto Ese es el punto número dos En el punto número dos Tienes chance de sacar toda la emoción Te vas al punto número tres Punto número tres Porque me hubiera gustado Me voy a regresar desde el uno Para que vayan viendo Cómo va estructurándose la conversación Punto número uno ¿Sabes qué, Aldo? Ya va más rápido Ya va más mecanismo ¿Sabes qué, Aldo? De las diez veces que hemos quedado en salir Siete veces me dejas plantada Eso a mí me hace sentir Punto número dos Eso a mí me hace sentir frustrada Enojada Triste Siento que no me quieres Siento que no me respetas Cha, la, 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 la Punto número tres Porque a mí me gustaría Punto número tres Porque a mí me gustaría Que cumplas tu palabra Cada que me dices Cuando Claro Que sí vas a llegar Ese es el punto número tres Ahí das como el Que te hubiera gustado A mí me hubiera gustado Que me llamaras por teléfono Para avisarme Que me mandaras un mensajito Que me avisaras Que cualquier Un detalle Que no puedes Que no puedo Que me des una explicación sincera Y que no simplemente no llegues ¡Ah! Ahí en el no llegues Nos vamos a corte comercial A nuestra canción Regresamos ahorita Aquí es su programa Rodríos de Pareja Oye, interesantísimo Cuatro y cinco Para el cierre El cuatro y el cinco No se vaya a caer La audiencia Libreta Y lo anote Regresamos Regresamos En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda Cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Ahora Te toca Hablar a ti ¡Suscríbete! Hace sueño Hace sueño Hace sueño Quema Mi corazón Mi corazón Ya no me busques Si no me preguntes Si le damos hoy Me las uniformes Me rompiste Mi corazón y ah ¡Gracias! 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 Ahora ya sabes, amor, saca cita Aquí lo dicen las especialistas Saca cita Pero la cita aguas, ¿eh? No es así de aguas, Grace O sea, no es de sacarle cita dentro de ocho días Es así de sacarle cita inmediata Es así de, a ver, Aldo ¿Estás haciendo la limpieza de la casa? Está bien, tómate diez minutos Y en este momento la cita Y en este momento vamos a hablar de este tema Déjale escoba y ven, por favor Caramba A esa cita hablo Vamos al punto número cuatro Que es una maravilla Y ahora yo quiero ¡Tómala! Ahí tienes oportunidad Aguas, lo que se te escape ya no cuenta Bueno, sí cuenta, pero ya en otra conversación Pero ahí es momento de decirle Y ahora yo quiero que a partir de este momento, Aldo Cada que tengamos una cita o un acuerdo Yo te pido que cumplas tu palabra de sí llegar Por favor, cuida mucho Entonces lo que me vas a prometer Porque lo que yo te pido es que lo que me prometas Lo cumples Y si en algún momento Algo extraordinario sucede Te voy a pedir Ahí ya va otra petición Ahí te voy a pedir que me avises Con un tiempo específico Porque yo también tengo una agenda Muy importante que atender Con mis hijos Con quien sea Con quien sea Sí, digo, estamos haciendo un ejercicio Entonces en el punto número cuatro Le pides específicamente cuáles son los acuerdos Los nuevos comportamientos que quieres Yo quiero y a mí me gustaría Claro, a mí me gustaría En este, como le quieras poner Y ahora yo te pido Y chango Ese es el punto número cuatro O me funciona Claro, a mí me gustaría Pedirte Claro Que desde De todo vamos a cuidar mucho la asertividad Y el punto número cinco Es el matón Ahí no hay como te digan que no Vamos a la cámara Para qué Para qué Grace, qué onda Final de la cita Hoy es el cumpleaños En el punto número cinco Es para qué Y entonces, mira Me regreso al cuatro Y a mí me gustaría pedirte Que a partir de ahora Cumplas tu palabra Cuides mucho los cis Me avises La chala Para que tú y yo Podamos seguir teniendo Una relación Con frutos en el tiempo Claro Ah, no Pero llegamos a decir Es que tú eres bien mala onda ¿Por qué? Me dejaste plantada De seguro estabas haciendo Tocas de Mejor no le digo Porque se enoja Obvio Mejor no le digo Porque se enoja ¿No? Entonces cuando tenemos Una estructura Cuando generamos una conversación Asertiva En ese momento Las cosas pueden comenzar a fluir ¿No? En ese momento Puede comenzar a fluir Los acuerdos Los para qué Pero entonces Si te regresas a la emoción No, no, espérate O sea, ya tuviste tu oportunidad En el punto número dos Para decir todo lo que sentías Ya en el punto número cuatro En el punto número cinco Ya no se vale decirle Porque tú me haces sentir bien mal Y frustrada Y lloro No, ahí ya nada más Tú estás hablando De los acuerdos a futuro Que te gustaría que sucedan Para qué El para qué es súper importante En el para qué Va el objetivo Que pusimos al principio Es lo que te iba a decir Pero es el para qué Cuando tú creas el objetivo Por supuesto Ok, ¿para qué quiero creer Esta conversación? Para que tú y yo Se lo reafirmas Se lo reafirmas Pero se lo pones Se lo reafirmas Al final Entonces es una conversación Bien linda Tener una estructura Para tener una Pero fíjate que curioso Es el para qué Te lo planteas primero tú Ah, por supuesto Primero tú y todo el rollo Desarrollas toda la conversación Desarrollas toda la conversación Y al final del día Lo das a conocer Cuál fue la idea principal Y muchas veces creo que Eso es para qué Es como dices tú Si no tienes una conversación O no tienes el objetivo De para qué la estás creando O cuál es el punto Que quieres transmitir Adecuadamente Ahí también es cuando se pierde Porque puedes decirlo De en medio Pero si no me dices Para qué Cuál fue el fin Qué es lo que buscas Qué pretendes alcanzar Pues tampoco Me vas a dejar así como que Pues sí, chido También me dices Claro Tips La conversación Te la tienes que echar De filito No, por eso le estás pidiendo permiso Por eso es la cita Así de ¿Sabes qué? Regálame 10 minutos Te voy a pedir que me escuches Y antes Y cuando yo terminé de hablar Ahora sí te puedo escuchar Sin ningún problema Tiene que ir de filito Porque si no entramos En un Dime y Ya Entramos en Exactamente Y creo que también Es saber pedirlo Claro Porque es como la parte Si tú sabes que tienes Una pareja a la mejor De que es explosiva O en el momento Te rebate O lo que tú quieras Y ya sueltas A lo mejor es el punto De decirle Dame espacio Claro Hasta el final Hablas Pero hablas No lo dejas Ajá O a lo mejor al final Es decirle Y a lo mejor También acertivamente Si ves que quiere meterse Porque está entrando la emoción Lo que tú quieres Es no Y también es saberlo Comunicarnos Acabas de decir Algo bien importante Creo que Nos tenemos que hacer cargo Como individual Para poder funcionar En pareja Es decir Quítate él Es que tú me haces sentir No Tu comportamiento Y yo me siento De esa manera O sea Existe mucho el error Existe mucho el error De decir Es que tú me haces sentir mal Él no te hace Tú ella no te hace Tú te sientes Porque quieres ¿No? Entonces ¿Cómo abordamos Esta conversación Desde esa parte También asertiva? Eso también va Dentro de la asertividad ¿Sabes qué Doris? Cuando tú me dejas Bueno El ejemplo ¿Sabes qué Aldo? Cuando me dejas plantada En lugar de decirte Es que cada vez Que me dejas plantada No me respetas No Cada vez que tú Me dejas plantada Yo siento Que no me respetas Ah Qué diferencia Ah no Porque a lo mejor Aldo es bien distraído Y a lo mejor Ni era tan consciente De lo que significaba Para mí Que me dejaban plantada Claro ¿Cuál era el significado? ¿Dónde viene? A lo mejor Aldo le vale Una chingada Si deja plantada o no Y sigue queriendo a la persona Tal cual como siempre Pero no sabía el significado Que le estaba dando La otra persona A un comportamiento Entonces es bien importante Para todos y todas Las que nos están escuchando Este ejemplo Esta parodia que hicimos ahorita Es muy real O sea Ah es que tú me haces sentir mal Ah ah Tú cuando gritas Yo me siento mal Porque bien podrías estar gritando Y yo podría estar feliz De la vida por acá Y aparte Hacerte responsable De las emociones Que te estás experimentando Sobre un hecho Claro Simplemente que estás Experimentando en pareja Claro ¿Cuál es la responsabilidad De la pareja? Que te lo diga Y entonces ya tú decides En esta parodia Que hicimos ahorita Ah ¿Cuál sería la respuesta De algo? Guau Oye sabes que No sabía que eso era Tan importante para ti O no sabía que en verdad Te doliera tanto Quiero decirte Que no lo hago con esa intención Incluso que me disculpes Porque a mí nada más Se me olvida Yo creo que traigo un pedo En la cabeza De que necesito O tener algo Este memoria más No sé Tengo memoria a corto plazo Tengo memoria a corto plazo Tengo memoria a corto plazo Sí, claro A veces generalmente Les pasa, ¿eh? La misma intención Y es que por ejemplo Y la otra si no al drama O el otro si no al drama Muchas veces es el cerebro masculino El cerebro masculino Es mucho de memoria a corto plazo Y el de la mujer Es a larguísimo plazo No, y cuando te pelas Te sacan Y te acuerdas Y te acuerdas Y tú de repente Así como que ¿Y cuándo pasó esto? ¿Y cómo fue? Y a lo mejor Entonces la memoria De corto plazo No es que No te hagas responsable Es que a lo mejor Vives los eventos Totalmente diferente Un hombre a una mujer Totalmente Pero mira que bueno Eso que dices Que los hombres Tienen memoria a corto plazo Porque es súper importante Porque creemos Que también tienen De saber todo Y acordarse de todo Exacto Y no es por mala leche Claro Porque están en otra onda En otra onda Y como dices tú Asertividad señores Totalmente ¿Cuál es la mejor forma Entonces De comunicarse con una mujer De manera asertiva De manera De manera Totalmente Afectiva Efectiva Directa Clara Sincera En el momento adecuado Y de la forma adecuada Queridos hombres Buenísimo Buenísimo Con eso ya Se alivian en la vida Los hombres A ponerlo en práctica Creo que va a ser Lo más importante Miquel y Leliz Si nos regalas Esos cinco pasitos Claro que sí Se los mando Ahora en una imagen Y lo ponen ahí Perfecto Una joya La verdad Totalmente Y pues muchísimas gracias Gracias Miquel Ya se nos acabó el programa Leliz Se nos va bien rápido Vamos a comer pastel Ya cabina me está cortando Vamos al pastel allá afuera No pues muchas felicidades Muchísimas gracias La verdad es que Está pedrísimo Todos estos cinco puntos La verdad es que A veces las mujeres Necesitamos también de eso Para estar bien Esperamos 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 totalmente Y bueno aquí los últimos saludos Felicidades Aldo Muchísimas gracias Tu mami también nos mandó saludos Mi mamá Nos mandó saludos por Watts Gracias Y pues bueno Seguimos aquí en tu programa Rollos de pareja Y también en Argentina Nos están escuchando En Argentina también nos escuchan El día de hoy Y por supuesto Saludos a todos Gracias Gracias Lili Gracias Cabina Gracias Aldo Un placer la verdad Nos escuchamos el próximo miércoles En rollos de pareja Lili gracias Cuídense mucho Nos vemos el próximo miércoles Nos escuchamos el próximo miércoles El próximo miércoles Y nos vemos en Facebook ¿Por qué no? Bye bye Y entérate de más rollos Para esta convivencia 24-7 Hasta pronto